Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de esta actualización gratuita 1.17 en el cual os vamos a explicar cómo conseguir el Super Saiyan God, la nueva transformación gratuita que ha salido para Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a intentar hacer el proceso aquí con todos ustedes y yo creo que os va a parecer realmente increíble. Como siempre, deciros que hay un sorteo activo en Instagram, me podéis seguir a través de la descripción donde estamos sorteando un Dragon Ball Z Kakarot para PC. Corre a seguirme si no me has seguido y participa en la publicación de Dragon Ball Z Kakarot que hay en mi Instagram para poder ganarlo. Y lo siguiente es que los Saiyans unidos jamás serán vencidos. Saiyans, bienvenidos al canal y bienvenidos a cómo conseguir el Super Saiyan God en Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, antes de empezar con esto, cuando tú actualizas el Dragon Ball Xenoverse 2, voy a explicaros todos los pasos porque me estáis diciendo muchos a través de Twitter, a través de las redes sociales donde me estáis siguiendo que para adquirir el Super Saiyan God no solo necesitas una parte, sino que necesitas también otra, subir las amistades, ¿vale? Cuando inicias el juego e inicias la actualización, te van a salir las actualizaciones de las llaves de maestro, ¿vale? Y después te van a decir que hay un nuevo deseo para invocar a Shenron. Este nuevo deseo, te dicen que vayas a reunir las 7 bolas y vayas a ver qué es lo que te ofrecen como deseo, ¿no? Bueno, antes de eso, la gente, en el feedback que está haciendo, nos está diciendo que tenemos que tener para conseguir el Super Saiyan God tiene sentido por la película de la resurrección de Bills, ¿vale? Vamos a irnos a la zona de amistades, los maestros, ¿vale? Los maestros desconozco si necesitáis comprar el DLC o no. Yo creo que vienen con el juego, los maestros que nos solicitan. No creo que se tengan que comprar ningún DLC porque entonces no sería gratuito. Pero bueno, ¿veis la barrita en los maestros que sale a la parte derecha? Significa, donde pone Max, que la amistad está subida al máximo. ¿Qué es lo que necesitamos? La amistad con Goku, Gohan y Videl, Gotenks, Pan y Vegetta al máximo, ¿vale? Os voy a decir más o menos dónde está cada personaje. De Gotenks no me acuerdo, ¿vale? De Gotenks no me acuerdo dónde está. Lo buscaremos, ¿vale? Lo buscaremos. Y Pan tampoco recuerdo dónde está, ¿vale? Pero os voy a dar los personajes más básicos, ¿vale? Yo tengo la amistad al tope, ¿vale? Con lo cual, supongo que al pedir las esferas, también he reunido las 7 esferas de dragón. Lo podéis conseguir. Tenéis un tutorial en el canal sobre cómo conseguir las bolas de dragón rápido. En la misión 15, explosión Namekiana, con rugido gigantesco, las ganáis rápido. En una hora tenéis las 7 bolas de dragón, ¿vale? Entonces, vamos a irnos a enseñaros dónde está Goku, ¿vale? Y luego Gohan y Videl, o vamos a hacerlo al revés. Vamos a enseñaros dónde está Gohan y Videl y luego Goku, que nos viene de paso, ¿vale? Gohan y Videl. Yo creo que Trunks... Uy, ¿qué pasa aquí? Me sigue alguien. Alguien mira por mí. Un momento. Vale, ya está. Vale, vale, nada, 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 nada. Gohan y Videl se encuentran aquí, ¿vale? Tenéis que tener... Hay un pack de DLCs, creo que es gratuito, de la tienda. Tenéis que tenerlo, ¿vale, gente? Gohan y Videl se encuentran aquí, ¿vale? Aquí tenéis a Gohan y a Videl, los primeros maestros. Luego tenemos a Goku, ¿vale? Que Goku está... Goku está... Deja de volar el personaje, no sé por qué. Goku está... Aquí, ¿vale? Cerca de la casa esta que se parece al monte Paozu, ¿vale? Goku está aquí. Ahora, Gotenks no me acuerdo dónde estaba Gotenks, ¿vale? Gotenks realmente no lo recuerdo. Pero bueno, si vais volando a media altura, os están saliendo los... Digásemos los maestros, ¿vale? Pan se encuentra aquí, muy cerca de Goku y de Gohan. Pan se encuentra muy cerca. Ya tenemos a Goku, a Gohan y Videl, a Pan y vamos a Vegetta, ¿vale? Gotenks, si me lo podéis poner en los comentarios para ayudar a la gente, sería espectacular. Yo sé que Gotenks se encontraba por aquí cerca. En lo alto de algún sitio. Creo recordar, ¿eh? Que se encontraba en lo alto de algún sitio, Gotenks. No me hagáis saber... Mira, Gotenks está aquí. Es que... Como que... Me falla a la hora de volar el personaje, no sé. Gotenks está aquí arriba, ¿vale? Lo tenéis todo en el tutorial, os va a salir perfecto. Gotenks aquí arriba. Goku, más lejos de donde está Chico Gohan. Ni Gohan y Videl aquí en la escuela, ¿vale? Entonces, nos tenemos que ir ahora, ¿vale? A Vegetta. Vegetta se encuentra aquí. ¿Cómo se sube la amistad? Seleccionas al personaje como maestro y te haces misiones secundarias. Y en las dos ranuras donde puedes ir con un compañero, ¿vale? En las dos ranuras donde puedes ir con un compañero, tú lo que tienes que coger es a Vegetta, por ejemplo. Si tú te haces maestro con Vegetta, mi maestro, ¿qué tienes que hacer? Pues hacerte misiones secundarias, explosión Namekiana para conseguir las esferas de dragón, cogerte a tu personaje y los dos huecos, Vegetta, por ejemplo. Estaría genial cogerse a Vegetta, ¿vale? Entonces, esto por una parte, ¿vale, chicos? Ya tenéis los maestros, que hacen falta para conseguir esa transformación. Algunos dicen que hace falta el maestro Bills. ¿Dónde está el maestro Bills? En la Orange Star, ¿vale? En el colegio. ¿Veis que está el colegio? Pues arriba en el tejado está Bills. Yo creo que no se necesita. Ahora bien, una vez tengamos las amistades al tope, ¿vale? Que es lo que estamos buscando. Una vez tengamos las amistades al tope, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es directamente reunir las siete esferas de dragón e irnos al pedestal de dragón, que está aquí. Pedestal bola de dragón, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer en directo con todos vosotros aquí. O sea, ahora mismo en directo vamos a invocar el Super Saiyan God. Realmente increíble. Jamás pensé que esto iba a pasar. Tomaros esto como tutorial, ¿vale? Porque es realmente espectacular. Ahí está para arriba. Dicen que hay un deseo nuevo. Vamos a verlo. Vamos a verlo y a ejecutarlo. ¿Cuál es tu deseo? Quiero dinero, ya estaba. Quiero estar más elegante, ya estaba. Quiero ser más fuerte, ya estaba. Ataque definitivo, ya estaba. Ataque especial, ya estaba. Oportunidad de la vida, ya estaba. Súper atractivo, ya estaba. Más medallas, ya estaba. Nuevo ataque especial, ya estaba. Lléname el estómago, ya estaba. Quiero ser un dios Super Saiyan. Este es el deseo que vosotros tenéis que seleccionar. Quiero ser un dios Super Saiyan. Pero eso siempre teniendo las amistades que os he citado al máximo. Yo las tengo todas. Haré una guía de maestros. Porque estamos subiendo Dragon Ball Xenoverse 2 de Nintendo Switch completándolo. Y haré una guía de maestros. Pero si tenéis todas las amistades al tope, mejor. Ya os he dicho cómo conseguirlas. Seleccionáis un maestro y ese maestro vais a las misiones con las dos ranuras de compañero para la misión secundaria con él. Hemos seleccionado la habilidad. Vamos a ver qué pasa, porque no me ha dado nada. Por cierto, buena captura de pantalla. Está bastante bien. Dios Super Saiyan versión 1.17. La habilidad despertada exclusiva de los Saiyans, Dios Super Saiyan, se puede obtener. Con cualquier raza al hablar con el instructor Bills. Y con 5 instructores específicos en la máxima amistad. Los instructores que necesitan la amistad al máximo, te lo ponen aquí. Ya os lo he explicado antes. Es Goku, Vegeta, Gohan y Videl, Gotenks y Pan. Vale, pues tenemos la amistad. Si no he entendido mal, nosotros nos vamos a ir ahora a lo que viene siendo hablar. Mirad qué guapo eso. Hablar con el señor Berus. Porque ya tenemos la amistad al máximo. Mira, 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 mira. Cuando tienes la amistad al máximo de todos los personajes, Bills aparece con esta cosita en la cabeza. Y tú vas y has obtenido el Dios Super Saiyan, gente. El Dios Super Saiyan ya está en el canal. Ya hemos obtenido la habilidad. Ahora solo falta personalizar. Haré un vídeo probando el Super Saiyan Dios. Pero solo falta Dios Super Saiyan masculino. Y irnos con el pelo que tenemos ahora de color amarillo. Irnos, por ejemplo, a la zona de entrenamiento. Y activar esa transformación. Vamos a activarla para cerrar el vídeo. Yo creo que nos ha quedado un vídeo genial. Muy intuitivo. Muy explicativo. Donde vais a poder aprender cositas en Twitter. Voy a seguir poniéndoos tutoriales. Podéis entrar. Podéis seguirme. En Instagram también tenéis el sorteo de Dragon Ball Z Kakarot. Ahora yo quiero probar este Dios Super Saiyan rojo. Y hay que probarlo, gente. Hay que probarlo. Vamos a ir al mapa del torneo de poder. Que para mí, sin duda, es el más épico. El mejor. Y Saiyans. Los Saiyans unidos jamás serán vencidos aquí en el canal. Porque si algo nos caracterizamos es por ser la mejor comunidad de Dragon Ball. Realmente espectacular. Gente, ¿estáis preparados? Por primera vez en el canal vais a ver la transformación del Super Saiyan God. Yo soy muy nervioso, ¿eh, gente? Vamos allá. Uno. Dos. Tres. Super Saiyajin God. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo está este Super Saiyan! Me ha encantado, gente. Me ha encantado, de verdad. Muchas gracias por estar aquí y por lo que apoyáis el canal. Ya sabéis cómo conseguir el Super Saiyan. Ya lo tenéis. Mañana, DLC número 13. Tenéis este sorteo en Instagram. Instant Gaming para comprar juegos con un descuento increíble. Activar la campanita para los directos, para los eventos online que voy a hacer jugando con suscriptores. En esta nueva actualización. Probablemente esta noche a lo mejor, si tenemos tiempo, hagamos un directillo. Activen la campanita. Suscríbanse. Compartan el canal. Canal secundario de Gameplays. Ojo al vídeo de GTA que voy a subir ahora. Hoy o mañana. Explicando todo lo que va a salir sobre el nuevo GTA. Y chicos, los Saiyans unidos jamás serán vencidos. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!